Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con la noticia del día sin ninguna duda que es el fichaje de Haaland por el City Si, ya estaba claro, ya estaba confirmado, era un secreto a voces, pero no se había hecho oficial No era oficial, habían dicho al principio de acuerdo hace ya un mes Pero no había sido oficial todavía el fichaje de Haaland por el City Incluso había rumores, artículos de medios diciendo que, que qué pasaba Que por qué no era oficial todavía, que si sucedía algo Pues ya está, no hay duda, Haaland, nuevo jugador del Manchester City Hablamos de seguramente el fichaje del año ¡Vamos a ello! Bien, hemos conocido, vamos rápidamente con este vídeo para, bueno, ver las primeras imágenes de Haaland ya con el City Donde ha hablado y dice, nací en Inglaterra, así que he sido fan del City toda mi vida Y conozco mucho al club por mi padre, hay que recordar que su padre jugó en el City Y además lo han hecho oficial hoy porque justo hoy, hace no sé cuántos años El City fichaba al padre de Haaland y tampoco es casualidad que justo hoy lo anuncien Y dice que es fan de El City desde que era muy, muy pequeño Y que también eso influye Me siento un poco en casa aquí, he ido a muchos partidos de El City y puedo desarrollar y sacar lo mejor de mí Al estar aquí Estoy en el sitio ideal Las palabras de Haaland sobre su nuevo equipo Donde hay una cosa que está muy clara Yo creo que va a la mejor liga del mundo A una liga con muchos espacios, donde él yo creo que va a brillar Donde muy mal se tiene que dar para que Haaland en la Premier No marque una cantidad de goles indecentes Y donde muy mal se tiene que dar en un equipo como El City Un equipo que juega tanto, que siempre domina Que genera tantas ocasiones de gol y que le van a dar muchísimos valores Y al final es lo que le faltaba a El City, un gran delantero El City en estos últimos años le ha faltado un rematador, un gran delantero Y que Guardiola ha intentado ficharlo por todos los medios Harry Kane lo intentó fichar más de un año, más de dos No fue capaz y ahora por fin tiene a el delantero que él quería A un delantero top mundial Y es Haaland, más Julián Álvarez Es decir, El City este año ya tiene una delantera soñada Una delantera espectacular Y como digo, estamos hablando sin ninguna duda Del fichaje del año Tras el no de Mbappé al Real Madrid El fichaje es este Jala Que muchísimo, no, pagaron solamente Esa cláusula de 60 millones A ver Oficialmente puede ser que pagasen esa cláusula Sí, luego entre comisiones, salario, etc Es una operación que estoy seguro Y según todas las fuentes Superan los 200 millones de euros Es una operación muy cara Que nadie piense que Haaland le ha salido solamente por 60 o por 70 millones a El City Esto no se lo cree nadie Esto no se lo cree nadie Sale mucho más caro Que es un jugadorazo, sí Que creo que El City acierta de pleno sin ninguna duda Sin ninguna duda Es un delantero bestial, es uno de los mejores del mundo Tiene un potencial y unas condiciones para ser una leyenda Ahora bien, el tiempo dirá si triunfa o si no Ya veremos el tema este de las lesiones Que ha tenido muchísimas A ver si es capaz de recuperarse de ello Todo lo profesional que él sí que quiera ser Vamos a ver qué pasa Yo creo que vamos Muy mal se tiene que dar En mi opinión Para que Haaland no lo haga muy bien Porque es que la Premier es perfecta para él Es una liga perfecta para él Y el City es un club perfecto para él Muy mal Muy mal se tiene que dar para que Haaland No marquen muchísimos goles Y cuidado con el City porque da miedo El City, por mucho que la gente diga No, sí, pero qué pasa con las Champions Han llegado a una final en los últimos años Es así Y es un equipo que en los últimos años Ha ganado la Premier más que nadie La mejor liga del mundo Es un club que compite muy bien Lo que pasa es que las Champions es muchas Champions Y no es tan fácil Pero creo que no hay ninguna duda de que el City En los últimos años es uno de los mejores equipos del mundo Por manera de jugar y por equipazo que tienen Ahora con Haaland es mucho más Es mucho más Es decir, yo no tengo ninguna duda De que es un fichajazo No tengo ninguna duda de que el City Va a ser uno de los equipos a batir Y que por supuesto la exigencia será mucho mayor Si al City en general ya se le exige ganar la Champions Ahora mucho más Porque tienen a Haaland No es un fichaje así cualquiera No es que ficharon a un delantero muy bueno Es uno de los mejores Haaland Por lo cual no digo que estén obligados Porque ningún club del mundo Tiene que estar obligado a ganar un título como la Champions Pero sí que están Bueno No obligados a ganarla Pero sí obligados a competirla muy bien Y a no hacer el ridículo Esto está clarísimo Que luego, repito, puede pasar 80.000 cosas Que se lesione A que no esté bien A que tenga un comportamiento Que no guste al entrenador A ver Pero vamos Fichaje de una envergadura impresionante Apuesta muy fuerte de el City Al pagar esta cantidad por él Entre comisiones El salario Etcétera Dicen que tiene una cláusula de escape Hablan de 150 millones En dos años Ahí ya se especula Que Haaland quizás Ha ido al City Simplemente para cumplir También con su padre Y tal Pero que él En realidad Quiere seguir jugando En la liga española Que esto lo ha dicho él Esto lo se ha repetido Muchísimas veces Y por eso Hablan que en dos años Tiene una cláusula de escape De 150 millones Hombre Cuando él firma Si no me equivoco Por cinco años Con el City Pero en dos años Tienes una cláusula De 150 millones Ya estás dejando la puerta abierta En que dos años Te puedes ir De que en dos años Se puede ir Hombre Yo creo que si está allí Dos años Ve que no gana nada Que el City No está bien del todo Que no aspira para ganar la Champions Es posible que diga Yo me voy de aquí Pero repito No serán 150 millones Serán 150 millones Más el salario Más muchas cosas Así que cuidado Porque Ya os digo que Es un fichaje Muy top Estaba claro Que iba a fichar Por el City Creo que está claro Que va a ser titular Vamos Indiscutible Hay gente Que he leído Que tiene dudas Que con el juego De el City Que él no pueda estar bien Yo creo que vamos El City Sabe jugar De todas las maneras Si tiene que ser Super vertical Lo es Si tiene que madurar Las jugadas También lo hace En fin En fin Lo que me da rabia Es que los clubes Estado Se lleven a todos Los grandes futbolistas Es lo que me da rabia De esto Porque al final El PSG Apoyó mantener A Mbappé Y tienen a Neymar Y tienen a Messi Y tienen a todos Y el City Y el City Ha sido el único equipo Capaz De fichar A Haaland De poner todo el dinero Del mundo Encima de la mesa Y poder ficharlo Me da bastante rabia Esto Me da bastante rabia Esto Que los clubes Estado Están haciéndose Con el dominio Del fútbol Y del mercado Y esto Es lo que no me gusta Pero bueno Hasta aquí Esta información Haaland Nuevo jugador De el City El secreto Estaba ya Vamos Por las nubes Pero bueno No era oficial Y siempre digo Que hasta que no haya Un comunicado Nunca se puede dar Por hecho nada Lo dicho Dejadme todo en los comentarios Cómo lo veis vosotros Cómo veis al City Esta temporada con Haaland Cómo veis a Haaland En el City Creéis que sí Que no Que lo va a hacer bien En fin Dejadme todo en los comentarios Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo